L.A.H. Swimmin' Hola papi, hola dat dat, hola papi Tu cara de... Hola papi, hola dat dat, papi, papi Tu cara de... Tu me saludas y tu no me soportas Tu me saludas y tu no me soportas Hasta me dices Dios te bendiga Hola papi, tu cara de... Tu la ayudas creyendo que es tu hermano Y cuando se pegan te muerden la mano Y en la calle la vaina tan fea Si te lo fea hasta tu ya se la culé Por eso L.A.H. eso es lo que me cabrea Solo te llaman cuando tienen brea Y me dicen ya pa' yo estoy pa' la que sea Se pego ya no llaman a gonorrea Así llamaban todos los días L.A.H. Hola papi, hola daddy Hola papi, hola daddy Tu cara de... Tu me saludas y tu no me soportas Tu me saludas y tu no me soportas Hasta me dices Dios te bendiga Hola papi, tu cara de... Ahora sí, voto el chip Le dice al enemigo Fuck Japanese Yo estoy pegado en el West y el East Controlo los capos, controlo la bitch Y un poco de ustedes están pegados por mí El día que me muera no lloren por mí Dique mi friend Japanese Fuck you, bitch Tu cara de... Tu me saludas y tu no me soportas Tu me saludas y tu no me soportas Tu me saludas y tu no me soportas Hasta me dices Dios te bendiga Hola papi, tu cara de... Tu me saludas y tu no me soportas 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 Hasta me dices Dios te bendiga Hola papi, tu cara de... Cuando no están pegados LH Ja, 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 ja Hablan así Hello papi Hello daddy Hello papi Hello daddy Ayudame Japanese Ayúdame Gyasta LH Richmond Panama y Radio Black Cross Ja, 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 ja La taquilla record Crime Gyasta Bum ¡Boom! Nos fuimos. Aparece, PTE, una sola S. En Instagram, Facebook, Twitter, Nacha. Todas mis redes. Crack, yaza. ¡Boom! Nos fuimos. Este es pa' dos, tres frenes. Mente, mente. Por eso es que no ayuda a nadie. Se pegan y te dejan la pata. ¿Sabes qué es lo que es? ¡Boom! ¡Gracias por ver el video!